En Japón, 1996, se registraron muchos casos de suicidio en menores de edad, todos con la coincidencia de que eran jugadores de Pokémon rojo o verde. Además, habían presentado diferentes síntomas después de haber pasado por el pueblo lavanda. ¿Qué había ocurrido? Bueno, pues el dichoso pueblo estaba acompañado de una canción bastante tétrica que, en efecto, queda bastante bien con el contexto del lugar, pero... Esta melodía tenía sonidos agudos que solo podían percibir los niños menores a 12 años, generándoles insomnio, adicción al juego y sangrado en la nariz, conocido esto como el síndrome de pueblo lavanda. Posterior a esto, los niños sintieron depresión y decidieron hacerse la automorición. La historia de pueblo lavanda, en resumen, es más o menos así, pero el ser una historia que ha pasado por todo el internet, termina convirtiéndose en algo así como chisme de pueblo, cada quien tiene su versión. ¡Hola! Bienvenidos al canal de Daisuke, ese soy yo... Vengan, acérquense, que les mostraré canciones de Vocaloid basadas en creepypastas, pero en este video solo les hablaré de canciones basadas en el pueblo lavanda. El año pasado se hizo una colaboración bastante inesperada pero muy bien recibida, que haría que la fanaticada de Pokémon y la fanaticada de la Diva Hatsunemiku se llenaran de ilusión. Pokémon Fit Hatsunemiku Project Voltage prometía al menos 18 canciones de Hatsunemiku que obviamente tendría como temática principal a Pokémon. La mayoría de estas canciones tomó las melodías de distintos juegos de la saga y las convirtió en canciones originales, algo así como si hicieran un remix muy exquisito con distintas canciones características de esta saga de videojuegos. Esto no decepcionó, era increíble lo bien que sonaba la música de Pokémon en estas canciones. Podíamos escuchar el intro de Game Freak, la melodía del centro Pokémon, la música de combate y muchas más. Sin embargo, lo que se llevaría el foco de atención de esta colaboración sería precisamente el uso de la canción del pueblo lavanda. Project Voltage tiene dos canciones donde suena esta melodía, que actualmente ya no se puede escuchar sin pensar en los niños japoneses de 1996. Una de estas canciones es I Am A Ghost Type, del productor Shudu, 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 no sé cómo se pronuncia, la cual su melodía está 100% inspirada en la canción Creepy de Pokémon. Sin embargo, la canción que se llevaría toda la atención en esta colaboración sería I Got You, del talentoso productor Giga. En un principio, la canción tuvo un éxito bastante normal, teniendo a los verdaderos fans bastante contentos con el resultado. Sin duda, la mayoría tenía esta canción como su favorita del Project Voltage. El hecho de que tuviera la canción del pueblo lavanda por un momento hizo que la canción tuviera muchísimo más éxito del que ya tenía. Y esto se debió a dos factores. Primeramente, esta parte sonaba increíblemente bien. Sin dudas, era la mejor parte. El otro factor de éxito se debió a TikTok y los extraños fans que hay en esa plataforma. Muchos usuarios decidieron ver con Morbo el tema creado por Giga hasta tal punto de tomarse bastante personal una creepypasta. El 14 de junio del 2011, Gaming Eleven hizo su primer canción con sintetizadores de voz. Y, como te lo puedes imaginar, hizo una canción inspirada en Pueblo Lavanda. Gaming Eleven escribió una letra para poder utilizar a Lautauna Mineritsu. Este fue su resultado. Unos meses después, el 3 de enero del 2012, Neku, un productor más dedicado a los covers, decidió hacerle un cover a la canción hecha por Gaming Eleven, con la diferencia de que sería un cover acapella, y cantada por Kaiyuki. Este fue el resultado. Gracias al trabajo de Neku, la letra hecha por Gaming Eleven tuvo demasiada popularidad, y el mismo cover de Neku con Kaiyuki. Esto llamó demasiado la atención del internet, tanto así que este cover fue subtitulado en diferentes idiomas. La letra de Gaming Eleven estaba siendo escuchada por todo el mundo. Fue así como, de la nada, una nueva versión fue lanzada. Esta nueva versión incluía el cover hecho por Neku, pero con la canción original del Pueblo Lavanda como acompañamiento. Además, esta versión incluía una animación hecha en Miku Miku Dance, la cual hacía más sombría esta versión, aunque en lo particular, ver a Kaiyuki bailando me genera más risa que miedo. Cabe decir que esta versión, aunque nadie está seguro de quién la hizo, ganó por mucho en popularidad en comparación de sus otras dos versiones. Creepy, un conocido productor de Vocaloid, es alguien que ha trabajado bastante con la canción del Pueblo Lavanda, pues, él es quien creó la canción Lavandertown Syndrome. La canción habla sobre alguien que se quiso hacer el valiente y decidió escuchar la canción. Sin embargo, empieza a sufrir el famoso síndrome del Pueblo Lavanda, que precisamente es de lo que te hablé al principio, solo que en la canción exagera los síntomas. Pero puedo comprenderlo, así le da un toque de desesperación. Esta canción tiene tres versiones, una cantada por Oliver, otra cantada por Sónica, y otra en japonés cantada por Mayo. Existe otra canción titulada Lavandertown Syndrome 2, que dejándome llevar por la lógica, es la segunda parte. Esta es cantada por la Utawu Magne Coco Black, pero creo que esta canción es Lost Media, ya que no pude encontrar información al respecto. Ah, por cierto, hablando de Lost Media, hay una canción de la cual no hay mucha información en internet. O sea, sí, pero está un poco difícil. Estoy hablando de una canción llamada Lavandertown Liar, la cual fue producida por Pumpkin Head, también conocido como Lost Teepee, y renderizada por el mismo Creepy. A mi interpretación, la canción habla de una persona que justo está cayendo en los síntomas del síndrome del pueblo lavanda tras dejarse convencer a escuchar la melodía. Esta persona se queja de algún ser paranormal mientras está molesto consigo mismo por haber caído en esta trampa. Antes podías encontrar esta canción en YouTube, pero fue borrada definitivamente de todas las plataformas. Desconozco si la canción contaba con un video que acompañara la melodía, o si simplemente era la canción acompañada de una imagen. A pesar de que no existe ya un video en internet, la canción sí que puede encontrarse. Se encuentra subida a Bandcamp. Te dejaré el link en la descripción por si quieres escucharla. Mientras tanto, te dejo con un fragmento de la misma. Mientras tanto, te dejaré el link en la descripción por si quieres escucharla. Mientras tanto, te dejaré el link en la descripción por si quieres escucharla. Lavander Tone es una canción como las otras que ya te he mostrado. Al igual que estas, Lavander Tone cuenta la historia de un chico tentado a jugar y posteriormente sufrir el famoso síndrome del pueblo lavanda. Lo que me gusta de esta canción es que tiene una historia un poquito más profunda. Es como si me cantaran un creepypasta. El chico al principio pone en duda qué tan buena idea es jugar. Finalmente lo hace y mientras juega, va sintiendo los síntomas del síndrome uno por uno para que, al igual que los niños, termine por hacerse la automorición. Esta canción fue hecha por Madame Macabre, utilizó al vocaloid Yoji Aloyte y fue subida a YouTube el 23 de enero del 2014. ¡Suscríbete al canal! Al parecer Lavander Tone es bastante popular entre los productores, así que con este video, hago la inauguración oficial de una nueva serie de videos, tal vez corta, con la temática Canciones Vocaloid basadas en creepypastas. Antes de irme, quiero anunciarles un evento muy importante en la Ciudad de México. Me refiero a la exposición temporal, Vocaloid, del mundo virtual a fenómeno mundial, el software que se convirtió en la revolución musical del siglo XXI. Si eres de la Ciudad de México y te gusta Vocaloid, no puedes perderte de este momento histórico. Tendrá lugar en el Museo Casa de Carranza, que estará disponible del 21 de mayo hasta el 23 de junio. De verdad, no te lo puedes perder. Por ahora eso es todo. Agradezco mucho tu atención y espero que te haya gustado el video. Deja en los comentarios qué canciones vocaloid basadas en creepypasta conoces y también comenta Ecatepec es el pueblo lavanda de México. Para saber que llegaste hasta aquí y mandarte un saludo especial. Nos vemos pronto chiquillos y chiquillas. Adiós. Los quiero.